Buenas tardes amigos truñeros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas Nuevamente estamos acá en la estación de tren en la ciudad de Chajarí La estación se encuentra hacia allá Este es el acceso norte de la mencionada ciudad Como ya sabrán y habrán visto en el video que subí hoy a la mañana Hoy cerca de las 6 de la mañana Una formación encarazada por la locomotora 7.934 Que traía tolvas mineras cargadas provenientes de Curitupacía Provincia de Corrientes en el cambio de vía Que está acá Ahí está Ahí arranca el cambio de vía Bueno, entrando a vía segunda Porque seguramente iba a haber un cruce acá Terminó descarrilando Tres vagones, tres tolvas Así que bueno, ya han desenganchado la parte de adelante de la formación Donde está la locomotora, la 7.934 Que está más alejadita Allá, cero Ahí Ahí Se ve que está Y bueno, ahí está todo el caído Están cargadas con piedras de la cantera Que diría que es la cantera Promin En 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 Curitupacía Esto que ven ahí Esos son encarriladores Para que el El bogey El río del bogey Suba en el río Y encarrile al río Al río Pero se corrió Fue esto Uff Feo, feo, feo Que trabajito Que van a tener la gente Enter Yau Ahí está Allá está la locomotora Que es eso Que se ve la locomotora 7.964 Con las tolvas Que habían quedado encarriladas Las desengancharon De De esa tolva Que es la que está Descarrilada Con las otras 3 que sí le siguen Pero es la que En que peor condición está Porque está enterrada Hasta el eje prácticamente Así que bueno Seguramente Van a ver si pueden Cómo van a ser Este Porque está muy Muy enterrado Pienso que deberán Traer una locomotora Desde el norte Desde Monte Casero Y Bueno Y tratar de tirar Hacia atrás Pero Las tolvas que están Descarriladas Las 3 esas Y hay una Que es la que peor está Esa Este Está enterrada Hasta el eje Diría Así que Creo que la van a tener Que vaciar Cómo está Enterrado Hasta el eje Así que bueno Vamos a ver Qué va a pasar Bueno amigos Hasta acá el informe Vamos a ver Qué pasa Acá con Teza Entre un rato Todavía sigue cortada La avenida Belgrano acá Bueno Por este motivo Así que supongo Ya llegó Ya llegó la gente Vía y obra De De Monte Casero Debe estar La gente mecánica De Concordia Allá Así que bueno Seguimos pues Acaba de llegar El personal De Vía y obra De Monte Casero Porque Como ya sabrán Hubo un descarrilo Hoy a la mañana Acá en 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 Chajarí En En la estación De trenes Así que bueno Este Fueron tres tolvas Que descarrilaron Cargadas Así que Están la gente Vía y obra Ya Seguiremos Informando